¿Cuáles son los descubrimientos más importantes de reporte legislativo? Bueno, hay dos lecturas. Por un lado, el Congreso ha generado leyes relevantes. Quiero resaltar que nosotros no creemos que al Congreso hay que medirlo por el número de leyes aprobadas. Eso es un mal enfoque de productividad que no debe ser. El Congreso debe ser medido por la calidad de las leyes que aprueba. Y bajo una lectura podríamos decir que la legislatura que concluyó la semana pasada produjo cosas muy relevantes. En materia de derechos humanos, una de las reformas más transformadoras de la última generación en el año 2011, la ley de asociaciones públicas o privadas para fomentar la participación y la inversión privada, el tema de las reformas a la ley federal de competencia, una reforma política muy insuficiente, pero que es un paso adelante. Pero hay un problema ahí que alerta al reporte legislativo también, es en el sentido de que no se analiza, por ejemplo, el impacto presupuestal de una ley. El Congreso que acaba de terminar aprobó la ley federal de víctimas del crimen y luego se descubrió, todo el mundo lo descubrió, que sería inaplicable, que no habría dinero suficiente para llevar a cabo esta ley. Hay un problema de populismo presupuestal en donde los legisladores pidan cosas, pero no cómo pagarlas. Pero no hay un asunto también estructural del Congreso. En muchos países, como el Capitolio norteamericano, existe un órgano que antes de que la ley se apruebe, incluso antes de que sea votada, estudia qué va a pasar con la aplicación de esta ley. Aquí hubo una reforma, creo que constitucional, para obligar a que hubiera jardín de niños en todo el país. Y luego se descubrió que no había ni escuelas ni maestros para hacer eso, ni dinero para construirlas ni para pagarlos. Ahora se está hablando de preparatorio obligatorio. ¿Cómo evaluamos o cómo evitamos que no haya en el Congreso instancias que evalúen, digamos, el impacto? Bueno, es que en el Congreso ya hay instancias que dan este apoyo, como el Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Ya hay un Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social con Eval, que su función es generar información. Pero ¿sabes lo que pasa cada año cuando se discute el Congreso? Pues lo que pasa en la política de carne y hueso. No importan los evaluadores, no importa la evidencia, no importa lo que dicen los números. Tú quieres lana, dinero, para tus fines políticos, para tu gobernador, para tu pueblo, para tu carrera política. Así es que esos criterios de evaluadores o de impacto presupuestal no pesan mucho. Y cada legislador tiene autorizado, Luz Carlos, cierto número de asesores, cierto mismo número de asistentes, y cada comisión que forman los legisladores tiene también su cuerpo técnico. Pero todos los reportes indican que son amigos, compadres, choferes, los que tienen esos puestos. Bueno, lo que el reporte legislativo habla es que hay un problema de operación, de amateurismo. Y tiene que ver con una regla, no con las personas, que no hay carreras parlamentarias. ¿Estás hablando de un Congreso novato todavía? Es un Congreso novato de manera permanente, no por sus integrantes, sino por una regla que te dice, aquí no puede haber nadie más de tres años, así es que no vale la pena especializarse. Y lo que vimos la semana pasada de imágenes de legisladores nuevos, diputados que llegaban con su familia y el perro, me parece muy bonito que lo hagan. Pero lo que te está mostrando es una faceta un poco lamentable, de un Congreso en donde los legisladores llegan a descubrir, como a una fiesta navideña o a un domingo con los amigos, una kermés. Y entonces lo que te das cuenta es que todo el mundo estaba tomando fotos y con la familia subiendo a la tribuna, porque era una novedad. Esas imágenes lo que nos están demostrando es que cada tres años se reinventa el Congreso con novatos. Al votar por ellos nosotros contratamos a estos servidores públicos. Sí. ¿Cómo hacer para ponerlos a trabajar y ponerlos en orden? Bueno, reporte legislativo justamente quiere hacer eso, poner la lupa. Y nosotros en este reporte, nosotros ponemos, ¿qué pasó en los últimos tres años con los individuos? ¿Quién no votó? ¿Quién no fue a trabajar? ¿Quién lo hizo muy bien? ¿Quién asistió? ¿Cuáles son los grupos parlamentarios que mejor desempeño tienen? Lo hacemos, porque lo que nosotros queremos hacer con reporte legislativo no es el de nuestro, sino crear un sistema de incentivos, de premios y castigos que puedan afectar la fama de los legisladores para que lo hagan mejor. El reporte legislativo alerta sobre un caso muy particular de Jorge Caguache, que propuso una enorme cantidad de iniciativas. ¿Qué pasó con este personaje? Es un ejemplo que vale la pena pensar, porque muchas veces se piensa que muchas iniciativas son buenas. Es el legislador, el diputado, que más iniciativas tiene de los 500. 136 presentó. Y de hecho, después de que dimos cerrada la edición hace dos semanas, presentó todavía 20 más. O sea, presentó 156 en tres años. ¿Cuántos aprobaron? Dos. Es el diputado que menos votó de los 500. O sea, tiene dos récords. El que más iniciativas, votó solamente el 10% de las ocasiones que tuvo que votar como legislador ante el pleno. Eso quiere decir que tampoco asistía. Y asistió, de acuerdo a los registros, el 56% de las ocasiones. Entonces, ¿cuál es la lógica de alguien que presenta 156 iniciativas, pero es el que menos vota y que asiste la mitad de las veces? Lo que te habla esto es de un sistema perverso de incentivos que, como dijimos, premia la fotografía, premia el micrófono, premia el show mediático. Porque si solo vas a estar tres años en el Congreso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a meterte a trabajar en el sistema de comisiones que nadie ve, que no es reportado por la prensa ni la televisión? ¿O vas a estar en la tribuna gestionando recursos, llevando carreteras a tu pueblo? Es un sistema perverso causado por las reglas. O están en comisiones que no sesionan, que no presentan reportes. Bueno, el reporte legislativo saca un dato que me parece terrible. Las comisiones están obligadas a sesionar una vez al mes por reglamento, lo cual quiere decir que en la legislatura que acabó, debe haber habido al menos 36 sesiones de comisiones. Hay comisiones que reportan dos reuniones en tres años, 9, 8, 12. Las comisiones están obligadas a presentar un informe final. ¿Sabes que solo el 9% de las comisiones de diputados presentaron su informe final en plazo? Es como si el presidente de la república se le olvidara presentar su informe de gobierno. Es increíble. Y otra vez reitero, el Congreso mexicano premia el micrófono y premia la fotografía por la duración de tres años y porque no hay carreras parlamentarias. Por lo tanto, la comisión, el trabajo técnico no importa. Y tenemos estos fenómenos. Me parece muy importante que ustedes hagan este reporte, pero el propio poder legislativo debería obligatoriamente subir a internet indicadores importantes, como lo hacen, por ejemplo, las dependencias del Ejecutivo Federal. Ha mejorado esto mucho, sobre todo en diputados. El Senado tiene un problema grave porque no reporta el trabajo de comisiones. ¿Hay más información que antes? Sí. ¿Y ha habido un gran avance? Sí. Pero los medios de comunicación no le prestan mucha atención. Dos, la información disponible es insuficiente. Tres, a veces está rezagada en el tiempo. Y, por lo tanto, pues aún para gente que se dedica a esto, como reporte legislativo lo hace, nos cuesta trabajo hacerlo. Pero hay más esfuerzos cada vez más. ¿Es favorable a que el IFAI regule las tareas desde el punto de vista de transparencia, de acceso a la información, tenga injerencia, pues, sobre el Congreso Federal? Yo creo que sería muy saludable que hubiera estándares semejantes. Sobre todo que no haya estas islas de opacidad de la subvención a grupos parlamentarios. Y eso me parece muy saludable. Ojalá lo haya pronto, pero para que eso lo haya, tiene que doler políticamente. Y la única manera que duela políticamente es el señalamiento. Creo que esta nueva legislatura que llega, digamos, llega sin pecado de origen. Ellos no son los que pusieron esta regla de que no haya transparencia. Entonces, ojalá algún legislador tome la palabra y haga una bandera de esta causa. Ya vamos. Carlos Ubalde, te apreciamos mucho la presencia en la silla rota. Muchas felicidades por el reporte legislativo. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches.